Vamos soltero y nos vamos con la que empezó todo esto En 1995 Wendy Marisol empezaba esta canción a sonar Empezó y llegó y arrasó y vámonos Wendy Marisol Jesús Soltero La canción se llama Con la misma piedra Límite Te miré de pronto y empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita me enloquece Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer y más para tu colección Me embrujaste al verme y en tus ojos perdedores Le pusiste trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra Es cuestión de amores y nunca te ganas Porque es bien sabido que le quede amor entregar De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Es cuestión de amores y nunca te ganas Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tirofí en tu vida solo diversión Tirofí en tu vida solo diversión Una mujer y más para tu colección Me embrujaste al verme y en tus ojos verdes Le pusiste trampas a mi corazón Y lo pasé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que alegué amor entregar De cualquier manera tiene que llorar Y lo pasé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Lo pasé de nuevo y con él es una piedra Gracias